Saludos, bienvenidos a una nueva clase del curso de ArcGIS en geocastaway.com. Hoy vamos a ver una herramienta muy muy importante de ArcGIS que es el Arc Catalog. No vamos a trabajar hoy en ArcMap, sino que el Arc Catalog. Vamos a abrir Arc Catalog. Y se trata de la extensión de ArcGIS para la gestión de archivos. Y es que una buena organización y un buen uso de los archivos de ArcGIS es fundamental. Ya lo hemos visto en las lecciones pasadas que hemos usado Arc Catalog para cargar algunas capas y hacer otra serie de cosas, como el WebMapService. Pero tiene unas funcionalidades mucho más amplias que vamos a tocar en esta clase. Visualmente, si lo veis, se parece al explorador de Windows. El explorador, si estáis usando Mac, supongo que será parecido. Pero tiene un menú lateral con la estructura de carpetas y una vista de lo que hay dentro de la carpeta. Esto es el explorador de Windows y este es Arc Catalog con la estructura de carpetas y el contenido de esas carpetas en esta zona. Vamos a hacer un pequeño repaso. Tenemos por un lado la barra de dirección. Aquí es la ubicación donde estamos. Con este botón UpOneLevel subimos una carpeta. Estaba en BCN500 y he subido una carpeta e ido a la carpeta de ArcGIS. La opción de conectar una carpeta es bastante útil, ya que nos permite acceder directamente a carpetas que tengamos en nuestro disco duro. Dentro de las conexiones, como veis, yo tengo bastantes carpetas y, en este caso, una conexión a mis cursos. Vamos a hacer una cosa. Voy a copiarla y la voy a borrar. Voy a borrar esta conexión y voy a desconectar la carpeta. Disconnect Folder. Pero lo que vamos a hacer ahora es conectarla para que veáis cómo se hace. Como es una carpeta que uso para este curso, me interesa tenerla a mano porque si no tendría que ir a hacer todo el recorrido hasta llegar a mi carpeta de cursos de ArcGIS. Entonces lo que voy a hacer es directamente conectarla. Voy a colapsar esto, cerrarlo. Voy a conectarla para que me aparezca aquí. Le doy a este símbolo. Como ya he copiado el uso, voy a conectar directamente a mi carpeta del curso, donde tengo algunos shapes y cosas que uso para hacer este curso. Entonces ya la he conectado y ya la tengo aquí. Así que puedo ir solo con un clic en este menú, puedo ir directamente a la carpeta del curso. Concretamente, ahora estamos haciendo la clase de ArcCatalog, por ejemplo. Si doy doble clic, se me abrirá y me aparece lo que tengo aquí ahora, que es solamente un doble WG, que es una carpeta de AutoCAD. Entonces, como veis, aparece un símbolo que lo asocia a la extensión. Si voy a otra carpeta con más información, lo agrupo por tipo. Pues aquí vemos que esto es un tipo shapefile, que en este caso es un polígono. Ya visualmente lo veo. Estas son líneas. Estas son puntos. Ya en el icono, pues ya me lo pone. Estoy en la pestaña de Contents. Vemos que hay tres pestañas. Entonces, si le doy a Preview, y ahora veis si está pensando, pues me da lo que esta carpeta, perdón, lo que este shapefile contiene visualmente. Si clico en este, pues vemos espacios naturales. Este es de puntos. Y veis que me pone puntos aquí. Incluso puedo consultar, a lo estoy haciendo a la tuntún, puedo consultar lo que tiene un punto, puedo hacer zoom visualmente, puedo ver que contiene esta capa antes de ponerla, puedo hacerle un zoom total, una extensión total, antes de pasarla a ArcMap, que lo puedo abrir desde aquí, con este botón. Podría abrir ArcMap, perdón, pero puedo consultar antes la información. Como veis en Contents, pues, ¿qué me aparece? Que es de puntos, ¿vale? Pero yo lo que podría hacer es asociarle a un thumbnail visual aquí, o sea, que se vea lo que contiene la capa. Si doy a Preview, y esto es lo que contiene esta capa, hay un icono aquí que dice Crear thumbnail. Vamos a clicar. Y ahora en Contents, veis que me ha asociado ese thumbnail a la capa. Entonces, cuando yo clico aquí, lo veo más fácilmente. Igualmente, pues, yo podría cambiar las vistas aquí, en verlo en iconos grandes, en lista, en detalles, que quizás es la que a mí me gusta más, o precisamente en thumbnails, que la única que tiene el thumbnail es la que le acabo de asignar. A mí la que me interesa o me gusta más es la de detalles. Detalles que podemos modificar, porque otro dato interesante, por ejemplo, podría ser saber qué tamaño tiene cada shapefile. Podemos ir a Customize, Arc Catalog Options, y aquí en Contents le podemos añadir el size o el tamaño. Si doy a Aplicar, aquí me aparece el size ya, y veo el tamaño de estos shapefiles. Bueno, aquí hay shapefiles, pero podemos ver en la carpeta de rasters, pues, que aquí tenemos raster, dataset, y este es el icono de raster. Aquí están otros iconos de shapefile, y así sucesivamente, según el tipo de archivo. Ya acabamos de ver que también lee el wvg. Incluso puedo hacer que se vean archivos que Arc Catalog no lee, pero me interesa que se lea. Porque Arc Catalog solo muestra los archivos que pueden ser leídos por ArcMap por defecto. Pero, por ejemplo, me interesaría ver quizás capas KMZ de Google Earth, porque es una información geográfica y me podría interesar ver eso. Eso lo puedo hacer aquí en Customize, Arc Catalog Options, tipos de archivo, File Types, y vamos a añadir un nuevo tipo. Y el tipo de extensión le vamos a poner KMZ, que es de Google Earth. Y le vamos a dar OK. Y también le vamos a poner este disco punto KML, que también es de Google Earth. Estos dos archivos son de Google Earth. Entonces, le vamos a aplicar, aceptar. Y entonces, en esta carpeta, se debería ver, porque tenía un archivo de KMZ, le vamos a dar refresc... Ah, no. Perdón. Tengo que quitarle el esterisco punto, porque dice extensión. Obviamente no es esterisco punto, sino que es... La extensión es solamente KML y KMZ. Vamos. Acostumbrado a Windows. Vamos a editarla y le quitamos la parte de esterisco punto. Y esto también es Google Earth. Entonces, la extensión KML y KMZ. Vamos a ver. Ahora le voy a aceptar. Ahora sí debería leerla. Tengo que darle a refrescar siempre que hago algún cambio. Ah, y ahora sí aparece. Aquí está. Un archivo KMZ, ¿vale? Que es información geográfica y me interesa saber que está ahí. Importante también... Aquí podría poner cualquier tipo de archivo. De hecho, es un PDF. Si quisiera ver un PDF. Lo que pasa es que los PDF no los maneja por defecto. ArcMap. Una cosa muy importante, muy importante. Si vamos a esta carpeta... Estoy dentro de Arc Catalog. Vemos límites administrativos. Es un shapefile. BCN500.01015. Límite administrativo. ¿Vale? Pero... Si me voy a la misma carpeta... De Windows... Aquí vemos muchos más archivos asociados. Sí, efectivamente está el shapefile. Pero... Aquí está el SHP. Pero tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco... Seis archivos asociados a esta capa. Mientras que en Arc Catalog solo vemos uno. Por lo tanto... Y todos son importantes para la información de esta capa. Si yo, desde Windows, quiero mover información de ArcMap... Tengo que tener mucho cuidado porque tendría que copiar todo lo que está asociado a esa capa. En cambio, en Arc Catalog ya... Si yo le doy copiar sobre este shape... Ya me está copiando todo lo asociado a esta capa. No tengo que estarme preocupando de que algún archivo me lo esté dejando. Por lo tanto, manejar información y archivos desde Arc Catalog es vital. Es lo que recomiendo más porque podemos perder información si usamos Windows. Y de hecho, pues en Arc Catalog una de las funcionalidades es precisamente este manejo de la información. Ya hemos visto el contenido que podemos añadirle. Hemos visto el preview que podemos asociarle thumbnail incluso. Y ahora ya visualmente es más rápido saber que contiene esa capa. Puedo, con el botón derecho en propiedades también, me aparece información asociada. Sistema de coordenadas que podría modificar desde Arc Catalog. Ahora, por ejemplo, está esta, pero podría buscarle y asociarle otro sistema de coordenadas. También puedo ver los campos que tiene. Tiene una ID, una geometría y otra serie de información. Que estas son las cabeceras de la columna que tendría la tabla. Una tabla que en preview puedo ver también. Si me voy aquí abajo, en preview, ahora estoy viendo la geografía. Pero podría ver la tabla asociada. Entonces, aquí estoy viendo toda la información que contiene esta capa. Si voy a geografía, veo nuevamente la parte geográfica. Y la tercera es la descripción o los metadatos. En este caso, vemos que está, es información que está vacía. Pero cuando nosotros creamos una capa, pues resultaría importante ponerle información asociada. Porque si hay que compartirla, la persona que lo reciba no sabrá de dónde viene, en qué año se generó, cómo se generó, a quién pertenece, si hay fuentes antes de la generación de esa capa, etc. Toda esa información tendría que ir asociada aquí, en Metadata. Por ejemplo, el thumbnail, ya veis que aquí no aparece, pero aquí que yo se lo había agregado, pues bueno, ya tenemos un thumbnail. Si yo quiero modificar esta información, pues debería ir a Edit y aquí rellenar la información. El título, tags, un sumario, un abstract, que le dicen en inglés, un resumen, perdón. Ahora sí, una descripción, créditos, etc. Bueno, ahora no voy a salvar esto ahora. Pero que lo tengáis en cuenta cuando generéis una capa, pues que tendríais que asociarle toda esta serie de información. Para sobre todo cuando la compartís, que la gente sepa cómo se ha generado. Vamos a ver esta si tiene metadatos. En este caso, tampoco. Esta es información descargada del servicio web, creo, del IGN en España. O sea que, en este caso, pues debería contener esta información. ¿Qué más? Bueno, creo que hemos tocado más o menos aspectos importantes en manejo de información. Y como veis, pues es importante tener una estructura y una organización. Porque si tenemos toda la información dispersa por nuestro disco duro, va a ser muy difícil luego saber cada capa de dónde ha venido, etc. Asociar nombres es importante también. A Arjis no le gustan los espacios. Cuando asignéis nombres a shapes o archivos, no dejéis espacios, no pongáis acentos. No uséis el guión. A Arjis le gustan los guiones bajos, pero no los guiones medios. Entonces, tened todo eso en consideración cuando estéis generando información. Ya más adelante veremos también que, bueno, hay varias maneras de organizar la información. Y en Arc Catalog es donde se puede crear. Nosotros ya hemos creado shapefiles mediante este método, ¿no? Crear en Arc Catalog. Pues aquí si yo le diría shapefile, me crea un shapefile. Esto ya lo hemos hecho. Pero también podemos crear geodatabases, tanto file geodatabases como personal geodatabases. Y esto lo vamos a ver más adelante, pero es una manera excelente de organizar la información. Y esto será objetivo de otra clase dedicada también a la organización de archivos. Y será como una segunda parte de este Arc Catalog. Lo dejaremos hasta aquí de momento. Creo que hemos repasado lo básico de Arc Catalog. Si tenéis dudas, en la parte inferior de la página hay un link a dudas y preguntas. Y sugerencias incluso también de alguna clase. Y nada más. Os espero en la siguiente clase.